Yo nunca voy a ser Godín. Ok. Nunca voy a ser Godín. Y yo soy Godín por dos. Ahí te va porque... Ajá. Yo estoy al aire en la estación. 2023, hace unos días, acabamos de cumplir cinco años al aire. De seis a diez de la mañana. Pues yo soy el Godín más Godín de Chihuahua. O sea, yo llego a las 5.55, si quieres. Pero soy el Godín más Godín. O sea, yo ya tengo un trabajo, ya estoy ahí. Pero estoy haciendo lo que me gusta. O sea, lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me llena. Yo lo estoy haciendo. Y más tarde, estoy metido en un proyecto de fútbol rápido profesional. ¿No es con el equipo de Sabach? Sí. Ok. Ese equipo participa en una liga estadounidense. Tengo prácticamente desde el inicio del proyecto, ya cuando se formalizó para M1. Pues ahí también, o sea, también es el Godín. O sea, a veces estoy en escritorio y estoy haciendo cosas. Pero ahí te va. Para mí, el estar en ese lugar, pues me ha enseñado también cosas que a lo mejor yo desconocía en su momento. Procedimientos económicos, procedimientos legales, fundamentos de cosas. O sea, que realmente si yo no hubiera estado ahí, y eso también es gracias a la pandemia. Si yo no hubiera estado ahí, yo no estuviera aprendiendo pues muchas cosas. O sea, de estructuras, de organigramas, o sea, muchas, muchas cosas que realmente, o sea, yo soy de los que tengo que estar ahí en el lugar aprendiendo las cosas y a mí se me quedan. Y es un aprendizaje constante. O sea, todos los días aprendes también algo nuevo. Entonces, mi plano, obviamente, pues sí es ok, voy sobre el camino, sobre algo que tengo en mi mente y sobre eso voy. Y ahí voy caminando y sí voy arrastrando mis dos Godines y ahí voy, pero no pasa nada. O sea, digo, personas son diferentes, o sea, tú eres diferente a mí, la persona que está viendo este video es diferente, tú también, tú también. O sea, todos somos diferentes. O sea, aquí lo padre, pues es el saber cómo, cómo ir avanzando con los obstáculos que se están proponiendo, porque si no, nos quedamos estancados y ya valió. Y llegas a una zona de confort en la cual va a estar bien, bien complicado salir de ella. Y, o sea, tienen que llegar cosas externas a veces para, para picarte y ya, ¿dónde estás? Y no esto y, no, no, pues aquí estoy, no, órale, muévete, muévete. O sea, sigue avanzando, porque si no sigues avanzando, te vas a quedar estático y ahí te vas a quedar. Y ahí te vas a ir. ¿Viste la película de Soul? La de Soul. La de Disney. La de Disney. Sí la vi, la de las emociones, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. No, no, espérate, esa es la de... No, es otra entonces, ¿verdad? Sí, esa es la de... Ah, ya, 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 es la de, la del artista, ¿no? Sí. Ya, sí. La del músico. Ajá. La del pianista. Ajá. Sí, la del artista. No, no, no estaba. Es que ahora hace la guitarra. No estaba. No. Bueno, en esa película, para la gente que la vio, este, el mensaje es muy parecido a la película de todo al mismo tiempo, de todo en todas partes al mismo tiempo. La verdad, no la he, no la he visto esa película, pero Soul sí. Ajá. Y, y, bueno, una, una de las cosas que te enseñan la película es que, una, lo importante es el, el transcurso de tu vida y no tanto el desenlace de tu vida. Ajá. Y la segunda es que, el tener una vida ordinaria, no está tan malo. O sea, también los medios han impulsado mucho esta idea de comprarte una imagen de alguien más que tienes que reflejar en ti para sentir que llenas ese vacío en tu vida. Cuando, la neta, a lo mejor ser Godín es lo tuyo. Y estaría súper chingón que tú seas el mejor tú mismo de tu profesión, la que sea. Ahora, fíjate, eh, la, vuelvo a, a la chica del maratón. Ok. Ok, la chica del maratón. Que quería llegar. Quería llegar. Quería llegar y ella llegó, llegó con todo, eh. Y luego ella me marcó, oye, qué onda. Ok, le digo, relájate, métete a la tina, métete con hielitos, vamos a desinflamar a gusto. Ahí quédate, lo más que puedas y ya. Obviamente no te metas así porque te va a quemar. Ajá, sí, en corto. Ajá, pero este, bla, bla. Progresivo. Ajá, sí, sí, va. Entonces, pero regresando a ella, fíjate, eh, ella, eh, en ese momento trabajaba en gobierno. Y en gobierno, pues sí es una, una rutina de, ponle tú, los que nomás se dedican a la pura oficina, vas, llegas de nueve y a las tres ya estás fuera. O a las dos, no me acuerdo. Ok. Pero ella, pues como tenía un puesto, eh, pues un poco más alto, pues tienes que cumplir con, con un poco más de, de responsabilidades. Un gran poder. Con llevar responsabilidades. Sí, ok. Ok. Entonces, pero ella disfruta hacerlo. Ella le gusta ayudar a las personas, le gusta estar haciendo y así y todo. Entonces, yo siempre pongo ejemplo a ella, ahorita con el tema Godín, es exactamente eso. O sea. Es la mejor Godín en su puesto. Claro. O sea, si tú, si a ti te, o sea, no, no hay que menos despreciar a las personas que les gusta ser Godín. Ajá. ¿Por qué? Que la letra del término Godín está medio despectivo, ¿estás de acuerdo? O sea, comprendo que la gente entiende, la gente entiende. Sí, pero, o sea, no sé qué tanto es la gente lo entiende o qué tanto fue, ah, Ramones nos obligó a todos mentalmente, nos programó para decirle Godín a una persona que se dedica a una oficina. Yo ni me acordaba que él se lo había dicho, eh. Sí, sí. Pero no me acordaba de dónde había, o sea, no sé si él fue el que lo impulsó de esa manera. De hecho, o sea, no sé si haya sido intencionado, pero lo platicamos en la oficina hoy en la mañana. Ajá. Y me pareció interesante el origen de la palabra Godín. Y pues, una de las teorías era que, ok, Godínez es a lo mejor un nombre muy común en Ciudad de México. Claro. Y pues, a Ramones, al tener esta plataforma, pues, impulsó mucho el güey también, la palabra güey. Yo creo que él es el estandarte del güey. Sí. Y, pues, le decía Godínez a toda la persona a la cual él se refería en el programa, independientemente si fuera el del audio, el del video, este, alguien que le iba a traer un trapito para limpiarse. O sea, él se refería a cualquier persona de la producción del programa como Godínez. Y yo creo que se quedó ese estigma. Y que ahorita ya lo adoptamos en que son los de oficina que están ahí como, pues, amargados de la vida. Que no son sus propios jefes, dirían algunos. Pues sí, pero es tu trabajo. O sea, de ahí comes. Pero ibas a algo, perdón, te interrumpí. No, no, no. Vamos al término Godínez. Ok. Ah, ok. No, no, que está súper bien el que, o sea, esa dimensión de ella, de que le gusta ser Godín, disfruta ser Godín, le encanta ser Godín. Ok. Entonces, tú que te gusta ser Godín, pues ser el mejor Godín del mundo. O sea, pon ahí bonito tu escritorio, ponle un orcito, no sé, o sea, lo que te guste. Porque a fin de cuentas, ahí vas a pasar todo tu día. Ocho horas de tu día vas a estar ahí. O sea, lugar cómodo, luz cómoda, o sea, busca que todo esté bien ahí. Porque a veces, o sea, la gente siento yo que también se frustra porque llegó una tendencia muy grande de emprendimiento. Tú tienes que emprender, tú emprende. Tienes que ser tu propio jefe. Tú, tú puedes. Hay una frase que a mí se me hace súper toxicísima. ¿Cuál? Que es que si no eres tu propio jefe, estás cumpliendo el sueño de alguien más. Pues sí lo estás cumpliendo, pero de todos modos está eso. Es que. Pero es que también debe ser tu sueño el, el, o sea, ¿por qué no puede ser mi sueño ser la segunda mano de alguien, por ejemplo? Exacto. Y mira, por ejemplo, en el tema de, del fútbol. Ok. Ok. El, el dueño del equipo le encanta el fútbol, le apasiona el fútbol, hizo su proyecto, construyó, este, visorió, ya tiene tiempo trabajándolo. Y ahí está. Y estábamos muchas personas detrás. Cuando, cuando empezábamos el proyecto, éramos, bueno, antes de que yo llegara había dos personas ahí nomás. Llegué yo y éramos tres. O sea, ¿a ti te buscaron? Eh, no, el tema pandemia me obligó a buscar algo alternativo, algo extra. Entonces, afortunadamente llegué a un lugar en donde pues todo fue cómodo, haciendo lo que me gusta, conduciendo eventos. Le veías una visión, le veías una profesionalidad. Y le veía un futuro y el futuro ya llegó y el futuro nos está ahorita presionando a, o sea, la marca se está exponenciando muy, muy, muy fuerte.